de la mañana con 7 grados el primer noticiero de la comunidad. Así es Robert, amigos televidentes, buenos días a quienes se integran a esta hora junto a nosotros, momentos complejos que se viven en varios puntos del país y aquí estamos listos para informar y por supuesto que usted tome las precauciones del caso si va a circular por diferentes provincias del Ecuador y los sectores de la capital. Y sin duda han sido momentos complejos, hay que llamar a la calma, no a la violencia. Ayer vimos cómo se llamaba un patridero, en fin, hemos visto que se han desbordado muchas veces las emociones de las personas que se están manifestando. Hay que tomar, por supuesto, con calma la situación, no a la violencia, es lo que siempre decimos, la forma de protestar debería ser otra. Sin embargo, muchos incidentes se han producido durante estas jornadas. Y una de ellas, la situación que se vivió justamente ayer con la aprehensión del líder de la Conalle, justamente ya la jueza de la Unidad Judicial Penal de la Tacunga, pues Paola Bedón, ordenó su liberación inmediata de lo que ya mencionaba del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Issa. Hay que recortar que él fue detenido la madrugada de este día lunes, acusado de una presunta paralización de servicios públicos. ¿Qué ocurrió durante este proceso logal? ¿Cuáles son las medidas que recaen sobre Issa? En el siguiente informe les vamos a contar. Tras permanecer 23 horas detenido, el presidente de la Conalle, Leonidas Issa, recuperó su libertad. La jueza de la Unidad Judicial Penal de la Tacunga, Paola Bedón, calificó la flagrancia por el presunto delito de paralización de servicio público y determinó que su aprehensión fue licitada. El Estado está en la facultad de proceder con la detención y ponerle a orden de la autoridad competente, que en este caso es mi persona y lo estamos realizando dentro de las 24 horas. En razón de aquello declaro la legalidad de la detención del ciudadano Leonidas Issa, así como también declaro el hecho como flagrante. En primera instancia, Fiscalía pidió prisión preventiva. Sin embargo, luego reformuló su petición y solicitó medidas alternativas contra Issa. Debido a ello, el dirigente de la Conalle podrá enfrentar el proceso en libertad, aunque no podrá salir del país y deberá presentarse ante un juzgado los miércoles y viernes. Tras recuperar su libertad, Leonidas Issa participó de un evento público en el que cuestionó su detención y la actitud del gobierno nacional. La detención de Leonidas Issa, en este caso como autoridad de pueblos y nacionalidades a nivel nacional, compañeras y compañeros, es un acto de persecución y de prisión política que ha hecho el gobierno nacional, compañeras y compañeros. Y esa la denunciamos al mundo, compañeras y compañeros. Además, ratificó la continuidad de las movilizaciones sociales en todo el país. Mantenemos la lucha. No es, compañeros, aquí que vamos a quitar el derecho de nadie. Simplemente esperamos que los derechos que están siendo violentados de nosotros también sean escuchados. El máximo dirigente de la Conalle enfrentará un proceso directo por el presunto delito de paralización del servicio público, cuya pena privativa de libertad va entre uno y tres años de prisión, informó Álvaro Terán. Así es el tema de Issa, vamos inmediatamente a ver en cambio lo que sucede. Allí en el puente de Hualo, Priscila, está Diana, problemas desde muy temprano, paralizaron la curva de Santa Rosa, paralizaron a esta. Yo siempre confundo la curva de Hualo con Santa Rosa. Es que también está cerrado, y esto justamente en la curva de Santa Rosa, en el sur de Quito, donde los transportistas de alguna manera también se han unido a esta paralización. Y Adriana, pues desde muy temprano... Priscila. Priscila, perdón, se encuentra en el lugar justamente para darnos detalles de lo que está sucediendo. Coméntanos, Priscila, todo el país te escucha y te observa, por supuesto, y quiere saber cuál es la postura de los transportistas a esta hora. Y la agenda, que es importante, su propia agenda, ¿qué es lo que piden? Gracias, Robert, Diana, amigos, muy buenos días, así es, el tercer día de movilizaciones, y justamente en esta jornada se han sumado el transporte pesado, ellos han bloqueado lo que es la curva de Santa Rosa, la Panamericana Sur, en el ingreso justamente y salida a la ciudad capital. Ellos tienen un pliego de peticiones, al menos seis son las que han hecho llegar al gobierno ya en el mes de febrero, por ello se han sumado al paro por la falta de respuesta, ya nos encontramos con uno de los dirigentes, muy buenos días, bueno, ustedes nuevamente pues hacen este pedido a las autoridades, son varias las peticiones, sobre todo cuando ustedes se transportan de un sitio a otro. Así es, muchas gracias, señorita periodista, por la oportunidad que nos da. Como usted bien lo dijo, en el mes de febrero nosotros dejamos un pliego de peticiones en la presidencia de la república, la cual hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Entre las peticiones, ¿cuáles están? Primero le quiero aclarar, nosotros somos del grupo de transportistas Hombre Camión Ecuador, somos un grupo de compañeros que nos hemos organizado en vista que no nos sentimos representados por los dirigentes de la federación. Me decía, el tema de los peajes, el tema también tarifario. Señorita, tenemos el cobro de los peajes anticipados. Nos están cobrando por un servicio que no tenemos. El gobierno, el Ministerio de Transporte ha hecho la nueva gestión de las contrataciones público-privadas, en donde tenemos que primero pagar por un servicio y después lo van a hacer. ¿Cómo es posible eso, señorita, que nosotros tengamos que pagar por algo que no existe? Tenemos la experiencia de la vía Loax-Santo Domingo, que ya lleva como 25 años concesionada y hasta ahora no la termina. Y nos quieren imponer un peaje más, más abajo de Tandapi, kilómetro 56, que el ministro de Transporte ya le ha autorizado a la señora prefecta de Pichincha. En otro tema también está la inseguridad en las carreteras. Así es, señorita, nosotros todos los días somos víctimas de asaltos y robos. Nosotros como conductores disponemos nuestra vida en las vías, en los puertos, en Guayaquil, al sacar las cargas de importación, a ir a dejar las exportaciones. Las autoridades hemos solicitado que nos ayuden resguardando, garantizándonos la seguridad mientras nosotros trabajamos y aportamos para el crecimiento del país. ¿Van a mantener ustedes esta medida de hecho hasta que el gobierno responda? Así es, señorita, como le vuelvo y le repito, las mesas de diálogo hemos visto que no sirven, no sirven, lo único que sirve es para alargar la agonía de nosotros los pequeños transportistas. Nosotros tenemos claro que el transporte pesado no va a dejar de funcionar o no se va a acabar, pero nosotros como transportistas pequeños sí estamos al borde de la extinción. Es una forma de monopolizar de parte de los grandes empresarios, de los que tienen el dinero que quieren monopolizar y adueñarse de todo y a nosotros dejarnos sin nuestro trabajo, sin nuestro sustento que tenemos para llevar la comida a nuestras casas. Bien, muchísimas gracias. Bueno, es el criterio de los dirigentes del transporte pesado. Ellos se han indicado ya el pliego de peticiones que han ingresado desde el mes de febrero al gobierno y por ello se suman por no tener una respuesta por parte de las autoridades pertinentes, tanto también del Ministerio de Trabajo. Lo que ustedes van a ver en imágenes es el bloqueo de la vía. Es muy complicado transitar por este sector. Hay kilómetros de vehículos que se encuentran también estacionados tratando de dirigirse a sus actividades diarias. Hay acá incluso algunas personas. Voy a tratar de conversar con las personas que se encuentran acá. Muy buenos días. Bueno, estamos en vivo. Cuéntanos, ¿a dónde se dirige? A Tambillo. ¿Complicado transitar por este sector? Muy complicado, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias. Bueno, como hemos escuchado, pues es difícil el acceso a los sectores también del Cantón Mejía, también ingresando a la ciudad de Quito. Este cierre, como han dicho los dirigentes del transporte, se va a mantener hasta que las autoridades les den una respuesta. Reiteramos, hay un cierre vial en la curva de Santa Rosa en la pared americana sur. Con esta información, yo me despido, compañeros. Buenos días. Gracias, Priscila. Hay que entender, esta no es la federación, sino es un grupo de transportistas que tienen y que no se sienten representados y tienen una agenda propia. Claro, han hecho varias peticiones, varias observaciones de lo que están viviendo y bueno, esperamos que de alguna manera, pues las autoridades lleguen a un consenso con los dirigentes de la transportación en este sentido, porque es difícil, es difícil más aún cuando existen situaciones complejas como la transportación de víveres, de transportación de bienes perecibles, que pues lastimosamente quienes salimos afectados es todo el país. Y la ciudadanía, hay que tomar en cuenta que en el norte, en Gualo, está cerrada la vía, acá en Santa Rosa está cerrada la vía, entonces se torna ligeramente compleja. Ya sabremos qué dicen las autoridades en el transcurso de estas horas. Pero ayer, durante el segundo día de protestas, estas se mostraron lamentablemente violentas. En efecto, en los exteriores, justamente de la unidad de flagrancia de la fiscalía, un patrullero fue incinerado y una propiedad privada destruida. Esto no es manifestación pacífica. Eso es violencia, violencia de cualquier punto, vandalismo. Veamos. Aunque parecía que durante este martes todo iba a mostrarse en paz, la manifestación que aglomeró en el Parque El Arbolito a varios colectivos desvió su participación pacífica. De esta manera, en su avance por la avenida Patria, se presentó un primer encuentro entre manifestantes y policías. En la confrontación, un patrullero fue incinerado. Las llamas que salían por las ventanas del automotor consumieron por varios minutos el interior del vehículo. El resultado final fue este. Plásticos y esponja carbonizados. La acción de los uniformados logró repeler el actuar desmedido de los protestantes. Fueron cuestión de minutos para que los primeros detenidos lleguen hasta flagrancia. Así como parte de la manifestación se tornó violenta, otros tantos participantes con tambores y guitarras mostraron su interés pacífico. Así cuando en la avenida 6 de diciembre fueron emboscados, hombres y mujeres solo levantaron las manos. Sin mayor reacción, la policía tuvo que dejarlos ir. La protesta en esta otra escena fue en paz. Aunque en el sector centro-norte de la capital se muestra en horas de la noche sin mayores incidentes, decenas de uniformados siguen resguardando las calles. Informó Javier Rosero. Increíble esto, Dianita. ¿Qué necesidad? ¿Cuál es el problema que se tiene con la propiedad y con los patrulleros que nos cuestan nosotros? Bienes públicos, bienes públicos que le cuestan a todos los ciudadanos. Realmente increíble. Y la Policía Nacional informó que logró capturar a cuatro presuntos implicados en la destrucción justamente del patrullero que vimos en imágenes que fue incinerado en los exteriores de la unidad de flagrancia de la Fiscalía en Quito. En el comunicado, la institución señaló que los aprendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para determinar responsabilidad en este caso. Y lo que hablábamos, lamentablemente, la tarde, este día, martes, pues, se circuló en redes sociales un video en una agresión policial contra un periodista de un medio, pues, de la Tacunga. Este es un medio llamado Corvillera. En los exteriores del Centro de Obligación de Libertad, en Cotopaxi. Mientras él desarrollaba, pues, su trabajo y las organizaciones sociales convocadas por la CONAIE. Las imágenes, podemos observar cómo los uniformados golpean al comunicador en repetidas ocasiones. Ante ello, pues, la Policía Nacional indicó que abrió una investigación para determinar responsabilidades de este caso. Además, la institución asegura tomará los correctivos necesarios y solicitó, pues, las disculpas al periodista agreguido. Imágenes fuertes, así que una respuesta por parte de la policía y sanciones. Bueno, ya a esta hora son exactamente 8 de la mañana con 12 minutos. Amigos televidentes, nos trasladamos a Hualo, al norte de la capital, donde se encuentra Adriana Rojas, justamente, para darnos detalles de lo que está sucediendo en este momento. Llegó el contingente policía y había problemas. Adelante, Adriana. Robert, Diana, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, hace poquísimos minutos, la Policía Nacional, con sus diferentes unidades de control de orden público, acabaron de llegar hasta aquí, hasta el sector de Hualo. Llegaron de forma sorpresiva para poder habilitar esta vía. Se ha solicitado a los manifestantes que se puedan retirar para levantar todos los escombros de este punto. Ahí los podemos observar que están entre consignas rechazando que se pueda habilitar este paso. Nosotros vamos a poder hablar con uno de los miembros de la Policía Nacional encargados, precisamente, de esta apertura. Escuchemos sus declaraciones. La maquinaria, no vamos a permitir que la ciudad se paralice. ¿Cuántos informados están trabajando? Bueno, tenemos varios grupos en diferentes sectores, pero nosotros no vamos a permitir en este momento. Mire, ya estamos habilitando la vía, se va a dejar también gente aquí, y si la gente insiste, se va a proceder a la atención de ellos. ¿En qué otros puntos se han habilitado ya? Bueno, estábamos en este momento, en la mañana nuevamente cerraron San Miguel del Común, ya estamos mandando gente también allá, y nos vamos a ir todo el sector a Intervalles y vamos a proceder a la aprehensión de la ciudadanía. La gente no entiende de que no se puede paralizar la ciudad. Es una materia muy principal. Fíjese que usted cierra la Simón Bolívar. La mayor parte de la gente transita por aquí y la gente necesita trabajar. Incidentes se han presentado. Detenciones, detenciones. No nos da de otra. A pesar que estamos realizando las aprehensiones de mucha gente y la justicia les está dejando libre. Ayer también nosotros realizamos algunas detenciones. La gente se victimiza que yo pasaba por ahí y esa gente fue aprehendida justo ahí en los motículos de tierra cerrando las vías. ¿Cuántas detenciones ya se han producido? Bueno, nosotros ayer realizamos alrededor casi de cinco detenciones. También incendiaron un patrullero. También se realizó las aprehensiones de estos ciudadanos y como siempre pasaban por ahí, no estaba ahí, no era mi culpa, yo no estaba, están locos los policías y siempre se victimizan delante de las autoridades. En la zona sur, en la Simón Bolívar, el sector de Santa Rosa. También vamos a ir allá al sector este de la Curva de Santa Rosa, la Escuela Río Oto, vamos a ir a todos los sectores a tratar de ahí, si es que no, lastimosamente, nosotros tenemos que proceder a la atención de estos ciudadanos. Se levantará todo lo que han puesto. Y igual se va a dejar custodia policial y si insisten nuevamente, entiendo el reclamo, griten, salten, pero no puede paralizar la ciudad, no pueden incendiar vehículos, no pueden botar dinamita a los policías. Entendemos la protesta, nadie dice, nosotros cuando la protesta es pacífica, la protegemos, la respetamos, pero el problema es cuando ya se altera esto, cuando la protesta ya se hace violenta, el día antes de ayer nos lanzaron dinamita, ayer incendiaron un patrullero, nos botan pintura, y bueno, palabras vienen, palabras van, nosotros tenemos más que todo la prudencia, la tranquilidad, la cautela, pero no, ya cuando se empieza a agredir a un bien público, a la ciudadanía, eso nosotros no vamos a permitir. Muchísimas gracias, coronel, por esta valiosa información de esta forma, grupo de la unidad de mantenimiento del orden humo de la policía nacional continúa avanzando y habilitando, como ya lo indicó, también se intenta nuevamente tomarse San Miguel del Común, ese, la Panamericana Norte, también ascenderán hasta este punto, ahí podemos ver el rechazo de la ciudadanía, como ya lo ha dicho, se va a remover todos los escombros y mantener precisamente un grupo de policías para evitar que nuevamente se toman este punto. Compañeros, eso es lo que ocurre a esta hora en el sector de Hualos sobre la Simón Bolívar, este importante paso que conecta Llano Chico, Llano Grande, el sector del Inca, Calderón y Carapungo. Y Adriana, como dijo el oficial, sí a las protestas, pero cuando se vulneran los derechos de terceros, ahí se tiene que actuar. Y lamentablemente, hemos visto cómo se vulneran los derechos de la ciudadanía a libre trabajo, a la libre circulación. En efecto, bueno, esperemos que esto no llegue a mayores y que de alguna manera se despejen ya las vías donde necesitamos y todos los ciudadanos circular para poder de alguna manera fortalecer a nuestro país que necesita trabajo, salir adelante. Derechos son de todos, el derecho a la protesta, pero el derecho al trabajo, a la tranquilidad también. en efecto. Bueno, momento de una pausa, son ya las 8 de la mañana con 17 minutos. Al regresar, les tenemos detalles también de lo que sigue sucediendo en diferentes sectores del país. Miren ustedes incidentes en fincas florícolas de Cotopaxi. Los manifestantes ingresaron a estas fincas exigiendo que se sumen a las marchas. Todos los detalles de este y otras noticias al volver. Gracias por acompañarnos. 8.23 de la mañana. ¿Cuántas son las pérdidas económicas que se deja en una situación como la que estamos viviendo? El sector florícola estima que cerca de 2 millones de dólares se pierden diariamente debido a que no se puede trasladar sus productos. Se muestran realmente preocupados por las movilizaciones. Varios incidentes se registraron en Cotopaxi cuando manifestantes ingresaron a fincas a pedir a los trabajadores pues que se sumen a estas marchas. La protesta pacífica se salió de control. Cotopaxi. Videos registran como manifestantes ingresaron a las fincas productoras de flores y brócoli. Exigían a los trabajadores se sumen a las movilizaciones. Trataron de ingresar en camiones y a la fuerza en una lucha dicen que debe ser de todos. Bajaron las llantas de los vehículos para que los trabajadores no se puedan movilizar. Nosotros como sector exportador y dentro del Comité Empresarial ecuatoriano hacemos un exhorto a la dirigencia indígena que pare cualquier tipo de acción violenta de vandalismo de atentar contra la propiedad privada. Entonces los empresarios reaccionaron. Desde Quito y Guayaquil se pronunciaron. El Comité Empresarial Expo Flores y la Federación Ecuatoriana de Exportadores cuestionaron tales hechos y es que la situación se ve compleja. En Tabacundo por ejemplo los camiones cargados estuvieron así. no podían avanzar al aeropuerto y tampoco podían regresar a las fincas. Hubo una más o menos unos 150 camiones entre flores y algunos otros productos que venían del centro del país hacia acá. Llegaron más o menos a las 5 de la mañana hicieron 15 horas en un trayecto que normalmente se hace 1 hora y 20. Y como deben tomar otras vías afirman es como que se repite la historia del 2019. Es decir está pidiéndose peaje para poder pasar por estos pasos. La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores hizo un balance de las afectaciones provocadas. Cerca de 2 millones de dólares se pierden cuando la carga no puede llegar al aeropuerto para ser exportada. Inés Ortiz presidenta de la Corporación de Floricultores del Sur se muestra preocupada. que difícilmente se podrán sacar camiones con flores es más fueron interceptados hoy algunos camiones creo que no podremos exportar por el estado de convulsión en el que está la provincia. Los empresarios dijeron presentarán la denuncia correspondiente a fin de iniciar los procesos judiciales pero no son los únicos afectados el sector turístico estima pérdidas diarias de 5 a 7 millones de dólares informó Marilyn Caramilla y el ingreso a la ciudad de Tulcán fue bloqueado por un vehículo de transporte pesado las bases de ese gremio se unieron con otras organizaciones sindicales y manifestaron su respaldo a la medida de paralización que vive el país las bases del transporte pesado dirigentes de algunas asociaciones y gremios como el comité cívico transporte escolar comerciantes del Carchi decidieron apoyar a la medida de hecho que vive el país convocado por el movimiento indígena desde el pasado lunes las peticiones dicen son muchas y las han hecho conocer en algunas oportunidades lamentablemente no se ha tenido respuesta por ello serán parte de esta forma de protesta el gobierno hasta el sol de hoy no ha podido manifestarse ni solucionarnos como transportistas y como ciudadanos ante todo a partir de las cero horas el transporte pesado como hombre camión que se me escuche bien hombre camión eso quiere decir las bases del transporte pesado no ninguna dirigencia ni la FENATRAPE ni la FENACOTIC sino las bases del transporte pesado van a tomar la decisión de plegar a esa medida de hecho ex dirigentes del taxismo se hicieron presentes también apelan a la solidaridad del pueblo a que sean parte de este tipo de medidas el ingreso a la ciudad de Tulcán quedó bloqueada y es hora pues de volver a gritar que con el Carchi no se juega pues de hacer respetar hacer respetar al pueblo con dignidad pidiendo las cosas de pie son cosas justas esta es una lucha justa la resistencia que es lo que la constitución a nosotros nos permite el dirigente del comité cívico del Carchi rechazó el sinnúmero de veces que le han sido canceladas las citas a última hora con el presidente de la república y así poder pronunciar las propuestas que lleven a una verdadera reactivación económica en esta zona de frontera hasta el momento se van cancelando ya tres reuniones con el presidente de la república han venido aquí subsecretarios también han venido ministros nos hemos reunido con ministros en la ciudad de Quito varias veces pero lamentablemente queda hasta ahí queda hasta el saludo hasta el protocolo y ese es el cansancio que tenemos también y esa es la agonía de nuestro pueblo y la desesperación personal de la policía nacional permanece atenta ante cualquier novedad que pudiera suscitarse en la medida de apoyo a la paralización nacional en la provincia del Carchi aquí se espera que más organizaciones sindicales y gremiales se unan en las próximas horas con sus equipos de reacción y estaremos en todos los puntos les he indicado que nosotros somos muy respetuosos del derecho a la protesta y siempre y cuando no exista actos vandálicos ni de violencia con imágenes de José Cedeño desde Tulcán informa Miriam Enríquez intentos de saqueo se registraron en el suroeste de la ciudad de Guayaquil la policía pudo capturar pues acerca de 10 sujetos que estarían implicados en estos hechos además usuarios del transporte público se quejaron porque las líneas no realizaron las rutas habituales fue una persecución policial captada en un video aficionado en las calles de 23 y la Q suroeste de Guayaquil elementos de la institución del orden detuvieron a dos individuos que intentaron saquear una sucursal de una cadena de supermercados y igualmente se le encuentra un arma de fuego en su poder ambos individuos cuentan con antecedentes penales hurto robo y tenencia de arma es que las alertas de saqueos se concentraron en ese punto de la ciudad en las calles 29 y Rosendo Avilés también intentaron saquear otro supermercado pero detuvieron a ocho individuos que estarían involucrados y lo detuvimos a los saqueadores los saqueadores la UMI presente en la cortete existe mucha gente que está esperando el momento para aprovecharse de las seguridades de los locales se han cerrado ya todos los locales de esta calle por otra parte al noroeste de la ciudad agentes del orden detuvieron a un sujeto que participó del saqueo a una farmacia en sociovivienda 1 mientras que en la isla trinitaria en el norte y centro se descartó cualquier novedad de ahí que el comandante de policía de la zona 8 advirtió que hoy se dieron algunas alertas de intentos de saqueos a través de las redes sociales con imágenes desde el 2019 sin embargo policía nacional está activada en el casco comercial bancario en los diferentes sectores está garantizada la seguridad ciudadana y el orden público con el personal preventivo destacado en territorio ya por la tarde al menos 40 militares llegaron hasta la bahía en el centro de Guayaquil para precautelar la seguridad de la ciudadanía pero muchos propietarios de locales comerciales prefirieron cerrar sus negocios y podemos en cualquier momento tener problemas con las personas que andan haciendo los desmanes obviamente estamos en cero yo me he quedado obviamente por razones personales más nada por el negocio nada que ver en este contexto pese a que la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador anunció que no se uniría al paro usuarios expresaron su descontento porque algunas líneas disminuyeron la frecuencia en sus recorridos porque no pasa el bus que necesito para llegar a mi casa y el peligro oye tengo aquí una hora y no aparece además la subsecretaría de educación de Guayaquil reiteró que las clases fueron suspendidas este martes en el distrito Jimena 2 del sur pero que ya el miércoles se reanudarán informó Adriana Peralta y les contamos ahora que la dirigente indígena Lourdes Tibán se pronunció esta mañana sobre los enfrentamientos que tuvieron lugar la tarde de este martes en Cotopaxi Tibán señaló que las protestas continuarán y detalló también el número de manifestantes detenidos durante el paro nacional es decirle al país que tenemos 17 detenidos de la confrontación de ayer en la cárcel por la libertad de Leonidas tenemos dentro de los 17 detenidos están 15 adultos y dos niños y del lado de la organización en ese problema que han tenido creo que dicen que tienen cuatro policías en sus manos y al retornar en Quito hasta cinco salarios básicos es esta excepción para quienes dañen el espacio público ya les contamos estas y otras informaciones ya venimos ocho treinta y ocho de la mañana gracias por acompañarnos provecho el desayuno y a trabajar y ponerle convicción a este día preste atención esta información es importante y es que el COE metropolitano de Quito informa que trabajará en conjunto con la policía nacional y el ejército para garantizar los servicios básicos y públicos en la ciudad en comunicado se indica que las fuerzas del orden van a vigilar las plantas de tratamiento este es agua potable además mercados transporte público y recolección de basura trabajarán normalmente ya en los horarios y rutas establecidas información importante que garantiza la primera autoridad de la ciudad y vamos inmediatamente ya al COE 911 allá vamos al ECU 911 ahí está pues Héctor Romero nos va a comentar algunas novedades rutas, vías cómo está la ciudad y cómo está la panorámica en general junto al ingeniero Juan Zapata Héctor buenos días a esta hora 8.39 cómo está desde el COE cómo se vigila gracias compañeros sin efecto como ustedes acaban de indicar las autoridades buscan los mecanismos para que las actividades específicamente aquí en la capital de los ecuatorianos se empiecen a desarrollar con normalidad en este momento les vamos a presentar un segundo reporte de cómo se desarrollan las actividades precisamente cuáles vías están cerradas obstaculizadas aquí en la capital de los ecuatorianos en la provincia de Pichinche y también a nivel nacional nuevamente nos acompaña Juan Zapata director del COE nacional bienvenido buenos días novedades en torno hace una hora más o menos ya presentamos un primer reporte se han incrementado las actividades de los electores indígenas se está habilitando las vías cómo está bueno muchísimas gracias quizás la novedad es que ya se logra aperturar el puente de Huala como ustedes pueden observar ahorita en video maquinaria pesada veíamos así es la policía nacional intervino con maquinaria también del municipio de Quito y esa es la manera de actuar de tratar de liberar algunos sectores que complican la movilidad como usted puede ver ya en este momento están pasando vehículos en este punto que es muy importante para la conexión específicamente con parroquias rurales del distrito metropolitano y con el norte en Santa Elena también ya está habilitado es decir la costa en sí estamos sin ningún problema las complicaciones son en la Sierra Centro Sierra Norte y obviamente en el Austro pero y en la Amazonía en dos provincias hablamos de la provincia de Cotopaxi específicamente Cotopaxi pero la que más cierres tiene dentro de la Sierra Centro es Chimborazo que tiene 10 cierres especialmente en lo que es ya la vía hacia el Austro como es Alaucí y también tenemos en Colta y en la otra provincia que es la más complicada es Pichincha con 12 cierres pero afecta a Quito especialmente tanto en Curvas de Santa Rosa que sigue cerrado y en el norte que tenemos la complicación también desde Cangagua en la IE de Tabacundo y en Calderón en la Coyas también nos cierran a veces se logra abrir nuevamente nos generan el cierre y ese es un punto estratégico para el aeropuerto de Quito no debemos olvidar eso pero está normalmente los vuelos podríamos decir si el aeropuerto está funcionando está operando no olvidemos que tenemos otros vías por las cuales podemos llegar al aeropuerto como es la misma Intervalles y sobre todo la Ruta Viva así que esas están habilitadas haremos un nuevo corte de aquí a unos pocos minutos y veamos exactamente nos bajó el número sí de personas que estábamos en la mañana 9300 hoy estábamos cerca de 7000 lo cual nos llamó la atención porque pensábamos mejor que esto iba a subir porque el corte es de noche madrugada pero al contrario nos ha bajado hablamos de personas decíamos ahorita de personas de personas que están en los puntos de cierre a nivel nacional hoy más o menos están cerca de 7000 personas ya internamente en la capital de los ecuatorianos aquí en Quito las actividades se desarrollan con normalidad ¿cómo están las vías? bueno internamente está operando normalmente a tal punto que el mismo municipio ha eliminado la medida de pico y placa para que la gente pueda movilizarse porque a veces el transporte público por las mismas de recelos de cierres a veces no operan con el porcentaje que tiene entonces me parece una muy buena medida del municipio con quien estamos coordinando directamente el cohe metropolitano está activado afortunadamente el cohe metropolitano está en el mismo las instalaciones del ecu así es que estamos en completa pero mire nos alegra mucho que igual ya empezó a la circulación los vehículos que estaban en el redondel que tenemos aproximadamente unos 400 metros que también tiene que ver con la Simón Bolívar los vehículos como ustedes ven hay harta congestión pero ya se irá moviendo en este momento una cuestión hemos podido observar que de alguna forma en estos obstáculos que se han presentado en algunas vías no se registran enfrentamientos con la fuerza pública no como ustedes ven mire esta es una imagen elocuente la que estamos viendo ahorita ahí está la fuerza pública la policía nacional está haciendo las tareas de limpieza no hemos tenido inconvenientes el problema que si se suscitó fue ayer con la quema del patrullero y con los policías que fueron agredidos en la tacunga lastimosamente un funcionario fue llevado inclusive al hospital con heridas en la cabeza y a varias partes de su cuerpo pero en el resto menos hoy en lo que hemos visto durante toda la mañana no hemos tenido estos inconvenientes ok agradecemos a Juan Zapata director del COE nacional indicarles también que en pocos minutos a las 9 de la mañana está previsto que el alcalde de Quito Santiago Guarderas de una rueda de prensa suponemos va a anunciarse oficialmente lo que ya nos acababa de mencionar Juan Zapata sobre por estos días la eliminación del pico y placa para que la ciudadanía pueda circular con facilidad aquí en la capital de los ecuatorianos también tenemos previsto que de alguna forma se haga algún anuncio en torno a la suspensión de actividades escolares aquí en la ciudad de Quito nosotros nos vamos a mover precisamente aquí mismo en este edificio a otro lugar para conocer con más detalles lo que dice el alcalde Santiago Guarderas compañeros continúa ustedes con más información en estudios gracias Héctor buenos días importante bendajosamente el COE y el ECU están realmente ahí mismo y estaremos expectantes nueve de la mañana para saber lo que dice el alcalde del distrito metropolitano de Quito y lo que hemos visto el vandalismo que tiene nuestra ciudad bueno hay que cobrárselo a alguien hasta cinco salarios básicos unificados pues son las sanciones ojo con esto que establece el cabildo quiteño quienes destruyan el espacio público se ha visto como en las primeras jornadas de protesta existen destrozos veredas de las calles agresiones a propiedades privadas y esto pues han tenido que ir rápidamente solventando utilizando maquinaria de emergencia para limpiar algunas de las rutas que han sido utilizadas por los violentos veamos en el primer día de manifestaciones y en Quito ya se registraron daños a la propiedad pública videos que circulan en las redes sociales muestran como se dañan las veredas para retirar los adoquines que luego sirven como una especie de proyectiles durante las protestas el municipio advierte que los responsables serán sancionados en el caso de que los sancionados sean menores de edad pues los responsables justamente serán sus padres y quienes tendrán que pagar las consecuencias de los daños causados por sus hijos la ordenanza aprobada hace poco que sanciona el porte de armas blancas sin justificación establece además que quien dañe los lugares públicos debe pagar multas económicas hasta con cinco salarios básicos unificados y también la reparación del daño causado es decir las personas que han sido detenidas justamente encontrándose haciendo deterioros daños vandalismo en el espacio público pues evidentemente tendrán las sanciones correspondientes de parte del municipio fuera de lo que haga la justicia ordinaria esto incluye las calles que por la quema de neumáticos luego tienen huecos o desprendimientos que terminan hasta dañando las tuberías de agua potable y estas rutas son las arterias de ingreso al centro histórico tendrán que pagar tenemos que cuidar el patrimonio tras estos sucesos el municipio debe invertir recursos económicos y logísticos para remediar los daños con presupuestos que usualmente deberían destinarse para obras es importante que sepamos que Quito está vigilante el señor alcalde nos ha señalado que está instalado en el COE con todo un despliegue de seguridad este tipo de trabajo municipal no solo se desarrolla en el casco histórico lo hacen en las carreteras que son las entradas y salidas a la ciudad a través de su cuenta de twitter la secretaria de seguridad informó que la maquinaria del cabildo en el segundo día de protestas luego de la intervención policial limpiará los escombros del sector de San Miguel de Común en la Panamericana Norte los concejales esperan que de desarrollarse nuevas movilizaciones sean sin atentar a los bienes capitalinos y así no se desperdicien los recursos que son recaudados a través de los impuestos informó Sofía Vintimilla importante decisión que ha tomado el municipio de Quito justamente para proteger y cuidar el espacio público así que evitemos dañar todos los bienes que forman parte de nuestra capital una protesta debe ser pacífica no de la forma que hemos visto ya en imágenes de manera vandálica así que la sanción está cinco salarios básicos cuidemos nuestra ciudad y una firma internacional verificará la transparencia en el proceso de selección de la empresa operadora del metro de Quito según el gerente de esta entidad se trata de un observador británico y este proceso no ha tenido ningún costo para la capital cada vez avanza el proceso para definir quién será la empresa operadora del metro de Quito y para ello para que todo marche con transparencia se ha contratado una firma internacional británica la empresa de la iniciativa Cost Transparency Infrastructure International una firma que es experta en trabajar en los cinco continentes en ámbitos para fomentar la transparencia internacional algo que sin duda ya se conocía Manuel González es el representante de esta firma internacional y cuenta que el objetivo dentro del metro de Quito es dar asistencia permanente pero más allá de ello que sea justo el proceso de selección del operador internacional del metro de Quito nosotros vamos a estar acompañando de forma física en los eventos que estén programados a realizarse solamente vamos a participar como observadores y de alguna forma garantizar que los mecanismos que se utilizaron se utilizaron en la forma en que las leyes disponen ¿pero cuánto le cuesta este proceso a los capitalinos? este proceso no le ha costado no solo centavo a la ciudad de Quito es una iniciativa que el Banco Interamericano de Desarrollo la está costeando a sus propios recursos como una forma de apoyar a nuestro trabajo en el metro de Quito y que hay una fecha para saber qué operadora será destinada para operar el metro de Quito afirma el gerente nosotros aspiramos a culminar la etapa de evaluación hacia mediados del mes de julio y sobre esto estableceremos el orden de prelación de estas propuestas para posteriormente iniciar la etapa de negociación con dicha empresa que obtenga el primer lugar de orden de prelación según las autoridades el cronograma para el metro de Quito no se verá afectado por el acompañamiento de la firma internacional informó Ismenia Solorzano vamos a Loja allá lamentablemente un accidente de tránsito cobró la vida de un hombre quien se movilizaba en una moto la víctima fue trasladada a una casa de salud pero en el camino falleció las autoridades están realizando ya las respectivas investigaciones un accidente de tránsito que se suscitó en avenida Emiliano Ortega y la calle Lourdes al sureste de la ciudad de Loja deja una persona fallecida el accidente más o menos se da es porque el vehículo blanco Chevrolet viene circulando por el carril derecho va a hacer un giro hacia su derecha y la motocicleta al parecer quiere hacer un rebase por el costado derecho entonces se impactan y de ahí pierde el carril de circulación y se estrella la motocicleta debajo de la de otro vehículo se confirmó que la víctima se trata de Alfonso Coronel reconocido deportista de la ciudad quien fue trasladado a una casa de salud donde llegó sin signos vitales una moto nueva de cuatro días según los familiares adquirida pero en todo caso así es las cosas al sitio arribaron los agentes civiles de la unidad de control operativo de tránsito para determinar las causas que originó el fatal accidente en el lugar si estaba con signos vitales al momento del traslado es lo que fallece en loja informó Marcela Constante Brito y ahora les contamos que dos muertes violentas se registraron en Puerto Viejo provincia de Manaví ambas víctimas recibieron varios impactos de bala el hecho violento se produjo en el cantón Puerto Viejo provincia de Manaví una gasolinera fue el escenario dos personas se encontraban en un vehículo cuando de pronto fueron sorprendidos por sujetos en motocicletas le propinaron varios disparos a la persona que iba junto al conductor del automotor fue un sicariato que se dio a plena luz del día elementos policiales se hicieron presentes para empezar con las investigaciones se encontraba un vehículo con un cuerpo en el interior en el cual luego de haber verificado se puede determinar desde el nombre de Intriago Arteaga José el mismo que aproximadamente tiene 31 años de edad según lo que expresó la autoridad de seguridad el sujeto tenía un proceso legal varios indicios balísticos todo sirve para profundizar investigaciones en la función judicial tiene un proceso por asesinato las sociedades de investigación y criminalística se encuentran realizaron el levantamiento y se encuentran tras la búsqueda de los causantes encuentran 13 indicios balísticos pero en otro punto del mismo cantón en el sector conocido como el Becker también hubo otro hecho violento una persona falleció luego de recibir varios impactos de bala fue trasladado hasta una casa de salud en donde solo se pudo confirmar su deceso en el momento se encuentran ya en el hospital de especialidades existe otra persona fallecida que se está confirmando posiblemente pero manifiestan que igual posee antecedentes penales informó Julio César Saona un hombre fue asesinado de disparos disparos varios disparos dentro de un automóvil esto fue en el sector de Montesinaí al noreste de Guayaquil la víctima intentó esconderse dentro del automotor pero fue alcanzado por los sicarios que lo acribillaron lamentable le contamos fueron momentos muy tristes para sus familiares al llegar constataron que su ser querido estaba sin vida dentro de ese carro que terminó con los vidrios de las puertas laterales derechas destruidos su cuerpo quedó en uno de los asientos en el que intentó refugiarse de los dos sujetos que lo venían siguiendo y lo asesinaron dentro del automóvil nosotros solamente escuchamos un post pensando que había pasado otra cosa cuando el rato de la hora fue que dijeron hay un chico hay un chico muerto hay un chico muerto después es un chico conocido ese crimen ocurrió en la cooperativa María Paital en el sector de Montesinaí al noroeste de Guayaquil donde muchos quedaron sorprendidos por el asesinato registrado a pocos metros de sus domicilios el cual presenta heridas de similares características al paso del proyectil de arma de fuego el personal de criminalística hizo levantamiento de ocho indicios balísticos vainas percutidas la víctima tenía aproximadamente treinta y cinco años y registraba un antecedente penal por el delito de robo según los registros de la institución del orden digan que ha estado el señor corriendo ante la presencia de una motocicleta con dos ocupantes y él lo que ha hecho es ingresar al vehículo tratando de protegerse su cuerpo fue retirado del carro que lo vio estacionado y en el que quiso utilizarlo como escudo y de allí fue trasladado hasta el vehículo de medicina legal familiares esperan que capturen a los sicarios que escaparon de este sector de la ciudad en una motocicleta informó charlie pisa y al retornar estaremos en vivo desde el cohe metropolitano el alcalde de la ciudad ya está ahí para brindarnos una rueda de prensa y dar declaraciones sobre medidas que se toma en la ciudad bienvenimos nueve en punto en la mañana hora inglesa ha comenzado la rueda de prensa vamos directamente al cohe metropolitano en torronero el alcalde está hablando adelante gracias sin efecto en este momento el alcalde de Quito está dando las primeras declaraciones en torno a las medidas que se van a adoptar en la ciudad de Quito escuchemos con toda normalidad quiero convocar a quiteños y quiteñas que nos expresemos que embanderemos cada una de nuestras casas con la bandera de Quito con banderas blancas para demostrar que estamos juntos frente a una violencia injustificada para manifestar esa unión y para manifestar nuestro rechazo a cualquier tipo de violencia vamos a actuar como lo hemos venido haciendo de manera articulada cohesionada respetando los derechos humanos de todos quienes habitan y tengan la certeza que Quito lo que quiere es trabajar hacerlo con normalidad y para eso estamos estas instituciones para proteger a todos nuestros habitantes y garantizar los servicios y el trabajo una convivencia vuelvo a repetir pacífica rechazando todo acto de violencia señor general a continuación el general Edwin Adati comandante del comando operacional cuatro central de las fuerzas armadas buenos días con todos quiero reafirmar las palabras del señor alcalde fuerzas armadas en coordinación con las otras instituciones del distrito metropolitano de Quito y del gobierno central estamos articulando para en forma moderada en forma tranquila buscar la solución de los inconvenientes que se puedan presentar con la protesta social la protesta social es respetada lo que si pedimos a la ciudadanía es que se observe la ley y el respeto a los demás conciudadanos nosotros estamos como les indiqué prestos a apoyar en el marco de la ley bajo nuestras competencias en las condiciones que así lo exijan así que señor alcalde conciudadanos cuenten con fuerzas armadas y con el personal militar para que las cosas se desarrollen con normalidad a continuación el general Giovanni Ponce director de seguridad ciudadana y orden público de la policía gracias señor alcalde buenos días a los medios de comunicación efectivamente la policía nacional como una institución que trabaja respetando derechos y libertades dentro del territorio nacional y específicamente acá en el distrito metropolitano de Quito hemos desarrollado un trabajo orientado precisamente a garantizar el desarrollo de aquellas manifestaciones pacíficas pero vale decir que algunos ciudadanos producto de la irracionalidad han causado destrozos no solamente al bien patrimonial de Quito sino a los elementos logísticos que la policía nacional dispone quiero hacer un llamado a esta gente que actúa con irracionalidad y decirles que en el marco de la ley y respetando derechos y libertades y los derechos humanos vamos a proceder a aprender a aquellos que actúen tratando de destruir lo que es bienes que son de todos los ecuatorianos y que son adquiridos a través de un esfuerzo enorme por el pago de impuestos nosotros como policía nacional estamos y estaremos para garantizar el trabajo la libre circulación de los ciudadanos en todo el territorio nacional aquí me sumo a las palabras del señor alcalde y hago un llamado a los ciudadanos para que en estos momentos difíciles estamos saliendo de una tremenda pandemia unamos esfuerzos unamos acciones para precisamente a través del trabajo la producción elevar los niveles de vida de nuestros conciudadanos y no permitir que estos grupos que trabajan o intentan caotizar a la ciudad y al país logren el objetivo de desestabilizar al gobierno a las instituciones con actos violentos y vandálicos gracias señor presidente señor alcalde señor alcalde buenos días por favor estamos en vivo para Televicentro podría ayudarme por favor tenemos entendido que hay modificaciones en torno a la circulación vehicular el pico y placa por otro lado también cuál va a ser la resolución que se tome en torno a la asistencia a clases de los establecimientos educativos aquí en la capital y si podríamos tener un número de cuántas personas han sido detenidas precisamente por alterar el orden público gracias voy a dar respuesta a las dos inquietudes y luego le pasaré la palabra al general Ponce para que responda a la tercera con respecto a las clases el día de ayer el ente rector que es el ministerio de educación dispuso la suspensión de actividades presenciales en todo el distrito metropolitano de Quito incluyendo las unidades educativas municipales por consiguiente a partir del día de hoy todas las unidades municipales que tenemos en el distrito están recibiendo clases a través de los medios telemáticos de forma virtual no hay asistencia presencial con respecto a Pico y Placa a partir del día de hoy están suspendidas las actividades porque justamente estos cierres de vía impiden que los ciudadanos puedan trasladarse a través del transporte público en ciertos lugares y por tanto hemos decidido suspender temporalmente Pico y Placa pero quiero decirles que el transporte municipal está operando 100% con normalidad inclusive estamos extendiendo aquellos lugares en que lamentablemente no tenían servicio pero tenemos la necesidad de ayudar a nuestros conciudadanos y por consiguiente estamos inclusive desplazando unidades para que puedan recoger a ciudadanos que tienen que hacer que tienen que caminar para poder superar los obstáculos que hay en las vías y que les impide que los buses puedan trasladarse en ese lugar hasta el momento a nivel nacional hemos procedido a prender a 30 ciudadanos específicamente en el distrito metropolitano de Quito son 8 4 en horas de la mañana del día de ayer en el sector de Hoyacoto y 4 en la tarde al momento de que se produjeron incidentes lamentables en el sector del parque elegido la fiscalía cuando procedieron a prender fuego a una unidad policial a un patrullero nosotros tenemos identificados a ciertas personas que han alterado y que obviamente en su momento van a ser notificados con los procedimientos respectivos una acotación señor alcalde ayer preocupado preocupó a los capitalinos del hecho de que camiones y camionetas con manifestantes con indígenas ingresaron fácilmente a la capital de los ecuatorianos y generaron temor y en estos momentos tenemos entendido tanto en el sur de la capital como en el norte está obstaculizado eso se va a proceder a retirar o que es lo que se va a actuar gracias ayer lamentablemente varios camiones trataron de ingresar al distrito metropolitano muchos de ellos fueron impedidos de ingresar lamentablemente pasaron cuatro camiones más de siete fueron devueltos digamos fueron impedidos porque ustedes conocen que hay una normativa que impide el que pueda trasladarse en los baldes a personas lamentablemente sucedió esta situación pero inmediatamente cuando ingresaron fueron custodiados por la policía y regresaron al sur fuera del distrito metropolitano no vamos a permitir a través de la agencia metropolitana de tránsito que vuelvan a suceder estas situaciones la ciudad en este momento no tiene visitantes quienes quieran hacerlo y quieran hacerlo de manera pacífica tienen pleno derecho pero no bajo esas circunstancias estamos actuando justamente desde el día de ayer hemos tenido reunión permanente tanto con las fuerzas armadas con la policía nacional y otras entidades gubernamentales para tomar acciones vamos a retirar a los manifestantes de las vías porque eso está prohibido por ley vamos a actuar de manera firme contra todas acciones que están al margen de la ley la intención es que las vías estén expeditas en las próximas horas alcalde absolutamente usted comprenderá que esto puede originar varias situaciones por ejemplo estamos abastecidos en los mercados pero si no si mantenemos este cierre de vías habría la posibilidad de que comiencen a desabastecerse escasez y por consiguiente no podemos permitir esto de ninguna manera igualmente usted comprenderá con vías cerradas en algunos lugares la recolección de basura es un problema y por consiguiente tenemos que actuar conforme a la ley para abrir estas vías que están cerradas alcalde el caso de que las administraciones continúen no se abran las vías y pues haya un desabastecimiento de productos que es lo que ha pensado el municipio de Quito tienen algún plan tal vez para abastecer a la ciudadanía yo no quisiera llegar a un punto que no vamos a permitirlo porque vuelvo a repetirlo estamos trabajando de manera coordinada articulada con policía y fuerzas armadas para que esta situación no permanezca y por consiguiente vamos a abrir las vías y para eso el municipio tiene activada la maquinaria respectiva ¿se tiene tal vez el número de cuántas máquinas cuántos equipos cuántas personas o policías estarán ya en las vías contra la maquinaria bueno la maquinaria es la suficiente tenemos retroexcavadoras tenemos las bolquetas están todas las entidades municipales activadas en seguridad en MOP en MACEO los agentes civiles metropolitanos y en cuanto a personal les voy a pedir tanto al general a Dati que nos indique cuánto personal de fuerzas armadas y cuánto personal de la policía nacional bueno no creo que es muy importante dar el número exacto de la gente que disponemos lo que sí le podemos afirmar es que tenemos el personal suficiente para que cuando las autoridades y la policía nacional soliciten el apoyo de fuerzas armadas poder actuar como indicó el señor alcalde con la firmeza y con la efectividad que la situación la demanda gracias como policía nacional a nivel de todo el distrito metropolitano de Quito mantenemos nuestro modelo de servicio a través del trabajo en las diferentes unidades de policía comunitaria en cuanto tiene que ver para el trabajo de despejar vías y mantenimiento del orden público estamos alrededor de 800 servidores policiales desplegados en todo el territorio tratando de ir cubriendo cada uno de los eventos que se van suscitando durante el día bien al finalizar esta rueda de prensa quiero reiterar esta invocación que hago a quiteñas y quiteñas a que nos expresemos la forma de expresarnos es que saquemos enorvalemos nuestra bandera de Quito y una bandera blanca para señalar que estamos juntos juntos en esta lucha y nuestro rechazo absoluto a cualquier acto de violencia de nuestra parte vuelvo a ratificarles vamos a actuar con firmeza dentro del marco de la ley respetando derechos y libertades de todas las quiteñas y quiteñas muchas gracias esas las declaraciones de las principales autoridades de aquí de la capital del Ecuador el alcalde Santiago Guarderas invitando a los capitalinos como ustedes pudieron escuchar colocar una bandera blanca de la ciudad de Quito como señal de protesta a los manifestantes que vienen a ocasionar actos vandálicos precisamente aquí en la ciudad de Quito como ustedes han podido escuchar se están tomando diferentes medidas en torno a la circulación vehicular y es lo que hemos podido escuchar en estos momentos compañeros ustedes continúan con más información en estudios buenos días Héctor Romero gracias lo que dice el alcalde si no hay bandera blanca saque la bandera de Quito si fue una pausa y venimos con más pero lo vamos a dar que linda imagen y con esta solidaridad invocamos a la tranquilidad a la no violencia y que tengamos un día miércoles distinto si esperamos esperamos que tanto el gobierno como las organizaciones sociales lleguen a acuerdos que permitan vivir de manera pacífica a nuestro país que es lo que necesitamos paz, tranquilidad y trabajo por supuesto y sobre todo llegar a conciliaciones la agenda del uno versus la agenda del otro la agenda en común en fin recordemos que no solamente son 200 mil son 10 mil son 7 mil somos 17 millones y medio de habitantes que necesitamos trabajar y trabajar en paz sin violencia se nos viene el día del padre ya a poco muchas personas tienen que viajar a diferentes provincias y lastimosamente si esto continúa esperamos que no que sucederá bueno esperemos que las autoridades tomen las acciones correspondientes de manera pacífica de los dos lados nos vamos mañana estamos de vuelta 5.45 de la mañana toda la información de requerir algo de suceder algo pues emergente aquí estará el equipo pues presentándoles a ustedes las noticias de última hora claro que sí ya damos paso a los chicos que nos alegran las mañanas con energía carisma alegría hola hola chicos como están muy buenos días maravilloso día en la capital un sol radiante hoy salía el balcón en la mañana y estaba la luna y ya salía el sol el hielo estaba azul espectacular la luna en la madrugada no sabe me imagino tuvieron la dicha de poderla ver espectacular se respira paz ya está quemada siete días hermoso no pero hay que ponerle la buena pero hay que ponerle buena energía hoy viene yo a cumplir su función de grinch eso es lo anormal lo anormal es lo que usted está diciendo yo viene a cumplir su función de grinch hoy día déjame decirme me parece bien yo también salí a mi balcón a ver todo eso después me acordé que no tengo balcón se dio se dio contra la ventana Martín salió salió al balcón y se dio contra la ventana se dio contra la ventana Dios no tiene balcón pero en todo caso si a ver el vaso medio lleno y no medio vacío pasando por situaciones bastante complicadas del país nosotros estamos para echarle esa buena onda y queremos paz así es tranquilidad para el país consenso diálogo que el país siga saliendo adelante además sabe que aprovechan uy y aquí estamos en parro también los de al lado yo también voy a hacer el mío yo también el de acá ya ya que el 16 de julio se daba otro parro más por favor ayúdenme con esa con ese cierre ahí en Santa Rosa o sea todo esto aprovechemos que aún nos hacen parro vamos a haber revuelto todos de una vez ya ya si saben que ya no tenemos restricción vehicular pico y placa así que lo que nos tocó el miércoles pueden circular con tranquilidad bueno por hoy si hasta nueva orden ayer me hubiera pegado full a mi que tenía bueno veamos ya está ok para hoy día a ver les cuento en la cocina para empezar hoy una propuesta vamos a ver un sushi estilo burrito muy rico a mi me gusta tanto el sushi que estilo burrito pega full viene contundente con algunas propuestas el sushi por si es contundente este debe ser muy rico colorido puro que nadie se entere es un año menos sigue bien el vaso medio vacío no no yo estoy diciendo lo que dice la gente ay así porque es un año más de vida es la oportunidad de cumplir un año más de vida y de poder cumplir también con nuestros sueños claro con absolutamente todo hoy vamos a hablar la importancia les gusta festejar sus cumpleaños chicos sí o me dicen por ahí estoy escuchando hay que estar de cumpleaños también alguien cumpleaños cuando cumpleaños está de fiesta Amelina Amelina querida se festeja ¿dónde va a ser el festejo? allá el control master vean dice que el festejo es el control master perfecto patria y 9 de octubre unidad de flagrancia vamos a armar una faz ya está bien prendida la fiesta por ahí yo la conocí a Amel de este portecito no ya creció la niña Amelina aquí está que nos saca en cara el colágeno muy bien espectacular que ha luchado muchísimo solo déjeme decirle algo así rapidísimo una niña espectacular nos conocemos desde hace varios años ha luchado muchísimo se ha preparado además guapísima y hoy está en un nuevo reto así que para ella todo mi cariño y admiración Amelina querida abrazo grande que todo sea bueno realmente que el día lo festejes en grande que festejamos si los cumpleaños yo no soy muy adepto a festejar los cumpleaños pero bueno cuando hay que festejarle o sea yo creo yo creo que más yo tampoco soy mucho de festejo de cumpleaños pero me gusta como como que cerrar ese día y abrir otro agradeciendo o sea de esa manera más que festejarle una fiesta súper grande yo tampoco pero agradecer pasar con la gente me gusta soplar la velita en realidad si un año más de esa manera me gusta festejarlo solo una vez en la vida me hicieron una sorpresa así que hubo hasta un camión un bus y me sorprendieron porque era tanto mi sorpresa que no entendía y aparecía el gordo y aparecía la cara y aparecía Mariana Zabate y yo sea que pasa que yo estaba soñando si yo no entendía tardé segundos en reaccionar me acuerdo cuando era en esa pieza bueno la pasamos buena no le damos de segundos que hace el gordito aquí 6 de la tarde yo asustado estuvo bueno ese cumpleaños para que pero bueno feliz cumpleaños a nuestra querida me la queremos muchísimo y le deseamos lo mejor lo mejor del mundo también que más tenemos la meta de defensa personal no se pierda saboreando la mañana es importante aprender hoy más que nunca hay que estar preparados como actuar en este caso de emergencia cuando nos enfrentamos a un delincuente así es que ojo con esto a cómo proceder y vinilos decorativos para casa o para oficina tenemos mucho contenido el día de hoy así que chicos un gran programa divertidos está bueno menos de estrés menos de estrés un beso grande chicos que estén muy bien abrazo grande gran día que nos atropelle todo lo bueno un abrazo un burrito medio lleno hoy voy a dedicarle mis pasos a la cumpleañera gracias gracias que me encanta Gracias por ver el video.